más de 300 sobre y no me ha tocado nada me guardé con mucho dolor el sobre de 100 centuriones para cuando estuviera el equipo toti y honorífico hoy es el día 20 jugadores de plata 80 euros únicos asegurados en un mismo sobre ya sabéis que estos sobres que están guardados tan como un poquito tira para allá en el feo así que se intenta doma darle a ver qué toca vamos a ver que toca porque de verdad tengo un enfado con el tema de los trots y tal con la cantidad de sobre media sbc y cosas que compra que compra hasta sobre de medio millón tío me he hecho hasta el icono me toca un portero vamos a darle sin texten y nada tomar por culo con y cross 88 esto ya te quiere decir que no hay nada detrás al final a lo mejor puede haber un icono toti de esto en plan o un honorífico pero los toti tal como tal no no están medio 86 medio 85 medio 84 y un montón de media 80 y pico tío por qué estafón 100 artículos no tengo casi ninguno repetido porque como hemos estado haciendo mejoras y hemos estado haciendo cosas a muerte por nada que estafón claros a los 20 plata y lo repetido tampoco nada no hay forma tío no hay forma al final tengo que estar contento creando me a mbappé porque esto no hay forma ni hay derecho tampoco a la cantidad de sobre que estamos abriendo tío luego escribiendo gente que ni juega y le toca mbappé toti de delantero gente que a lo mejor quedan rango 6 de su champions le tocan dos toti en ocho sobre el juego no se está para mi gusto está demasiado manipulado este año la verdad el tema de que tú nos puede que te toques muchas cosas o el tema de que tú juegues mucho y no te toques nada de hecho ya viste y la recompensa del rango de 17 victoria este fin de semana y es la peor recompensa de todo el año con diferencia